Bueno chicos, vamos con la última hora de Leo Messi y empezamos por las palabras de uno de los entrenadores más importantes del fútbol argentino. Estamos hablando de Marcelo Bielsa, que en su presentación como nuevo entrenador de la selección de Uruguay, quiso alabar la figura de Leo Messi y la selección argentina y empezó diciendo lo siguiente, la recompensa que Messi obtuvo ganando el Mundial es una recompensa mucho más vinculada a su obstinación, paciencia y aguante, que a sus recursos que obviamente son extraordinarios, pero no se quedó ahí y comentó lo siguiente además, antes del partido yo hice una comparación entre los dos equipos, puse cada jugador francés comparado con cada jugador argentino en sus puestos, mi conclusión es que había 9 jugadores franceses mejores que 9 argentinos y me dije que partido más difícil, así lo dijo Marcelo Bielsa. Y vamos ahora a hablar de la pura actualidad en París, sobre el futuro de Leo Messi y es que en Francia ya están buscando sustituto no solo al argentino, sino también a otros dos de los grandes cracks del equipo, hablamos del italiano Marco Berratti y del brasileño Neymar Jr. Los tres fueron señalados por la afición del PSG y estarían buscando una salida del equipo francés y es que según afirma el portal RMC Sport, el propio italiano Marco Berratti tendría en mente seguir a Leo Messi en su próximo destino futbolístico que podría ser el FC Barcelona. Otras informaciones señalan que querría ir al Real Madrid y la cuestión es que el italiano que milita en el PSG desde 2012 podría seguir los pasos de Leo Messi fuera de París. Y seguimos hablando de algunos de los cracks del PSG que también pueden tomar la puerta de salida al igual que lo va a hacer prácticamente con total seguridad Leo Messi. Y vamos a hablar ahora de Kylian Mbappé y es que los malos resultados del equipo en Europa pueden provocar el adiós del francés al PSG. Recordemos que es el eterno objetivo del Real Madrid pero se han topado con una competencia bastante inesperada y es la del Manchester United. Y es que en los Red Devils puede haber un cambio de propiedad próximamente y la llegada de Kylian Mbappé ganaría enteros por ese camino. Pese a ser intransferible el PSG no quiere perder al francés a coste cero. La llegada del delantero pasaría por tener un proyecto ganador. La Premier League recordemos a día de hoy es el mayor foco del fútbol mundial pero Mbappé podría seguir pensando en el Real Madrid. Veamos a ver qué futuro le depara al francés. Y otro más que podría salir es el entrenador del equipo Christophe Galtier. Y es que según asegura el medio de comunicación italiano el corriere de los sport, el entrenador del PSG, tendría abierto una nueva vía para dirigir a otro equipo la próxima temporada. Y este sería el Nápoles italiano.